Es importante que se sepa que en Tuxtla hay muchos creadores, muchas creadoras que siguen batallando. Todos los 14 de abril se conmemora el Día Mundial del Arte. En Chiapas existen muchos retos para las y los creadores. Así lo compartieron las artistas visuales Luz Martínez y Astrid Breiter. Recae principalmente en la utilización de los medios digitales, ¿sabes? El que utilicemos no como ocio, sino como plataforma de empuje al TikTok, al Instagram. Bueno, en general todas las redes sí han servido como de mucho apoyo porque en lo personal y sé también que la maestra Astrid hemos tenido más vistas y nos han comprado obra como por medio de redes. Entonces yo creo que el que nos estemos como ajustando a estos tiempos. Aseguraron que en el caso del estado de Chiapas hace falta más apoyo de parte de las dependencias de gobierno encargadas del arte y la cultura chiapaneca. Señalar por parte de las instancias gubernamentales dedicadas a la cultura, pues porque ellos tienen sus limitaciones, ¿no? Yo creo que la ventaja de los espacios como calidoscopio, pues es aparte de la autogestión, los tiempos, los tiempos en que podemos como llevar a cabo las cosas. Quizás ahí es donde radica el éxito. No es que no le pongan importancia a las instancias gubernamentales, pero creo que quizás lo tomamos de diferente manera, lo abordamos con otra importancia. Por su parte, Astrid Breiter comentó que el público que consume arte en Chiapas está muy diversificado, pero que aún hace mucha falta por hacer en esta materia. Siempre hay gente que le gusta ver, consumir, etcétera, arte, como hay gente que no, es dependiendo ya ahorita de lo que se está viviendo en la sociedad. Pues ahorita con tantos problemas económicos, la inflación, etcétera, las personas están como que en otro rollo. Pero sí hay gente muy dedicada a esto que le encanta y que hasta toma talleres para tratar de entender esta parte de querer ser parte del entorno artístico. La creadora visual Luz Martínez hizo hincapié en los espacios autogestivos, los cuales son auspiciados por las gestiones de los mismos artistas. Hizo la invitación a la ciudadanía para que apoyen este tipo de iniciativas. Que visiten los espacios autogestivos, ya somos varios que se mantienen y yo creo que es imprescindible que la ciudadanía tuxtleca nos apoye visitándonos, compartiendo los carteles y no pueden venir a los eventos. En cuanto al tuxtleco y a la tuxtleca yo reitero que le gusta y gusta el arte, quizás estamos fallando un poco en la difusión y en la promoción de nuestros eventos, hay que buscar nuevas fórmulas, insisto hay que hermanarnos con las instancias digitales. Para alerta Chiapas, Erick Chandomi.